¡Hola chicas y chicas! ¡Hola chicas y chicas! ¡Bienvenidos al canal de Española casada con Marroquí! ¡Hoy nos vas a maquillar! ¡Hola chicas y chicos! ¡Bienvenidos a este mi canal así con estos pelos! Pero da igual hoy porque lo que vamos a hacer es maquillar con los ojos tapados. ¡Como en el otro vídeo! ¡Mi reino tanto como maquillar a mi madre con los ojos cerrados! Bueno, a ver, yo me voy a tapar los ojos y voy a pintar a mi cuñada. Y luego al revés. Así que os vamos a enseñar con lo que vamos a maquillar, ¿vale? Estos son los coloretes. Este es el maquillaje de la cara. ¿Esto qué es? El pintalabios. Para las pestañas y para los ojos. ¿Vale? Esto es lo que vamos a usar. ¿Pero cómo? ¡Comienza el maquillaje! Ya, hay que tapar mis ojos. Comienza el maquillaje. Vete dándome tú las pinturas, ¿vale? ¿En serio? Sí. Vale. Uy... ¿Esto es la señora? Eh... ¿La base? No. 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 No me importará. No quiero. No quiero. Ay, la leche que empieza... Madre mía. Es mi cara hija. Es mi cara hija. Es mi cara. No te aves, te lo juro. ¿En serio? Si, yo voy a dejar guapa, espérate Si, muy guapa Si, claro La impostora de tú Si no, que te voy a dejar guapa Hombre, ¿tú confías? Muy guapa ¿Quiere también con el móvil? Ahora necesito Las pestañas No, primero el de los ojos El redondo Ay, qué gracia Esa misma Ay, mi madre La cosa se pone graciosa La cosa se... Cierra, ¿eh? Está cerrada Gracias En serio Gracias Ya Cierra, por favor ¡Qué pareces una china! ¡Cierra, qué pareces una china! Cierra las pestañas Ah, vale Ay, Cámen se queda embobado Cámen se está quedando... Mamá, Cámen se está flipando Callada No, no, está mucho peor Métalo así Ada, el colorete Pinta labios primero, vale Pinta labios Ay, no ¿Has visto? Se puede utilizar una cosa Parece una payasa Parece una payasa Si es que es un payaso Es que es un payaso Es tan guapa En toda la boca ¿Ya? No hay más que pintar, ¿no? ¿Ya? Ay, qué guapa A ver Divina ¡En serio! ¡Me le dio! ¡Que es muy guapa! ¡Muy guapa! ¡Me lo juro! ¡Me lo juro! ¡Para de darles! ¡Es desquiente! ¡Venga, ahora te toca a ti! Es que parece una payasa Mamá Ay, mamá A ver Ay, madre mía Empezamos Mamá Parece una payasa ¿Maquillaje? No, sí Maquillaje Ahí tiene Madre mía Es que me toca ¿Dónde está? ¿Maquillaje? ¿Maquillaje? Calla ¡No, sí Ahí está! ¡Ay, Daniela! ¡Al le passamos! ¡Ala, dale! ¡S stateして, ¡Ala, dale! Ven aquí Ah, vale, vale Coño, más allá de estar por el maquillacito Dame el pecho más Eh... Toma, de ojo Tierra Cierra Tierra Tierra ¡Venga! ¡Venga! Tierra Tierra ¡Coca! 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 ¡Madre mía! ¡Esta es la pestaña! ¡Ay! ¡La piedra! Creo que me estás moviendo. ¿Ya? Sí. Está muy guapa. Está sacando muy guapa. Divina. Divina. ¡Pintanario! ¡Ay pobre tripulante! Que está sufriendo contra la impostora. ¡Ay! ¡Natalia! ¡Cállate! ¡Es mujer que está haciendo conmigo! ¡Toma! Mira, a mí me puedes explicar que no he flipado. ¡No! ¡Así! ¡Hola! ¡Madre! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya hemos terminado! ¡Ya! ¡Eeeeh! ¡Ay! ¡A ver como hemos quedado! ¡A ver como hemos quedado! ¡Me lo he metido en la nariz! Ya queda mejor Y si me maquilláis a mi Me maquilláis a mi Mira que raya me has hecho Un poquito más y te va para la oreja Joder, es que mira A ver, ¿cuál os más ha gustado? ¿Quién ha quedado mejor? Yo Ay, qué guapa Pues nada, espero que os haya gustado Si habéis reído un poquito ¿Y si me maquilláis a mi? No ¿Por qué te va a maquillar? Y hasta aquí el vídeo de hoy Dale un like Suscribiros Y hasta el próximo vídeo Adiós ¿Quién ha quedado mejor? Gracias.